...y Alex Angulo, aquí en La Gran Ilusión. Bueno pues... Insólitos. Muy buenas, muy buenas. Insólitos porque seis raros. Insólitos y yo, tú se has conocido. ¿Provocáis situaciones insólitas siempre? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, que soy su personaje. La mujer de Alex. Bueno, he visto que os ha gustado mucho. Recordar otra vez el Día de la Bestia, que le tenéis muchísimo cariño. Pues yo miro al bar. No, 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 no. Dí que no, no sea falso. Ya sabéis que en las televisiones cuando ponen una película y hay invitados, siempre los invitados se quedan viendo la película, vamos. Que es algo que todo el mundo en sus casas sabe, no son tontos. Saben que estamos aquí viendo la película para comentar. De todas maneras, Santiago, para ti, que tú ya habías rodado tus cortos y estabas muy empeñado en hacer cine, pero esto fue realmente lo que te lanzó, de alguna manera, ¿no? El Día de la Bestia. Tu relación con Alex de la Iglesia siempre ha sido muy productiva en ese sentido y aquí empezó vuestra carrera, ¿o no? Bueno, nos habéis conocido en un festival de cortos y ya me dio la oportunidad de ver un rodaje desde dentro en Acción Mutante, que yo hacía de un... Tito, lo hacía. Tito, lo hacía, lo hacía de mí mismo. Bueno, pero siempre has hecho de ti mismo. Sí, la verdad es que sí. Ya la bestia, torrente. El mismo personaje siempre pasa, a veces con un pedo largo, a veces corto, pero siempre hago de mí mismo. Y es verdad que también Alex Angulo... También. Siempre ha hablado de mí mismo. Yo siempre. Y has tenido una vinculación muy grande con Alex de la Iglesia. De hecho, has estado prácticamente... Claro, prometí. Bueno, prácticamente nací con él. No, no, sí, sí que... A la pregunta primera, a la que preguntaba de la dificultad, es decir, aparte de bromas y esas cosas, es decir, siempre hablamos del cine y esas cosas como algo maravilloso, el triunfo, la alegría, qué bien lo pasamos y todas las cosas. Pero la verdad es que hay una realidad mucho más dura y mucho más real que es la de... Es verdad, la del frío, la de los carámbanos en los efectos de lluvia y esas cosas que son de mentiras y que se quedan helados de verdad. Las subidas y bajadas de escaleras, los golpes, el tiempo que empleas... Es decir, el Día de la Bestia fue un día una película muy dura físicamente, también porque era de noche, en enero, prácticamente casi toda la película, y bueno, y había que sacar adelante un buen producto. Sí, yo te estaba viendo ahora contando este y me he acordado de una escena que te acordarás tú, que no está en la película, al final fue un plano que no se ha metido. Pero era que nosotros salíamos del centro comercial, íbamos corriendo por la calle Preciados, ¿te acuerdas? Íbamos dándole codazos a gente que iba con paquetes y era un plano muy bonito porque era con una grúa y era toda la carrera. Entonces me acuerdo que lo ensayamos un par de veces, ¿no? Salíamos corriendo, ¡vamos, padre! Y todos corríamos con la escopeta recortada, él iba corriendo así y íbamos dándonos, vamos, a la pobre figura, entonces hicimos los dos o tres ensayos, ya iba bien de cámara, ¡venga, ya, acción! ¡Toma uno! ¡Pum! Lo hicimos, no, no, que ha temblado la cámara, no sé qué. Bueno, me acuerdo, en la toma ocho, me acuerdo que íbamos siempre al combo, que estaba ya les mirando así, con el gorrito así, a ver si había valido, y ya llegamos así, de rengados, ¿qué tal? Dice, ya no corréis igual que antes. Y a mí, me hizo gracia que, joder, dos o tres ensayos, ocho tomas, yo estaba follado, yo no me acuerdo tú, pero yo es que no podía con mi alma, o sea, tenía el gofe... Pero es lo bueno, seguramente, pero es la magia del cine. La cara de Álex como, ya no corréis igual, pero era como que no entendía, dice, los muñecos ya no están, ya no hacen lo mismo que antes. Pues venga, vamos a ver el... La magia del cine, Álex lo explica muy bien. El segundo, es esta noche, ¿entienden? ¡Esta misma noche! ¡Esta noche! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo que más es el placer de haber estado con los actores que estuve, de Terele, Super Terele, descubrir una actriz así, eso para mí fue impresionante, ¿no? Con toda la fuerza que tiene. Ahora está trabajando en una tienda de discos, pero en realidad es un artista. ¡Vale! Me dijo Alex, tú llegas, figura que te da la patada, porque no te toca, ¿no? Entonces tú en ese momento haces así, te levas, ¿no? Y saltas y lo hice. Siempre teníamos como bocadillos de mortadela. Un día vimos, siempre hablando de comida, qué desastre. Vimos unas hamburguesas y corrimos emocionados, ¿no? ¡Hamburguesas! Abres el pan de la hamburguesa y había mortadela. Fue un momento como de echarnos a llorar todos allí, ¿no? Hablábamos de la posesión de la película por el demonio, ¿no? Había una cama en la que estuvo acostado segura y se demonizó absolutamente. Era una cama demónica. Una de las chicas de rodaje compró la cama luego y le salió un sarpullido brutal en todo el cuerpo. Pero por obra del demonio, no por obra de Santiago, me imagino. ¿Cómo lo pasáis? Dios mío. Como niño. Ha pasado muy bien. No digas que no es nostálgico. Yo me emociono con estas cosas. Y además... Lo que pasa es que la memoria también es selectiva, ¿no? Y yo... Pero tú tendrás a recordar lo malo. No sé para qué dices esto. Ahora no. Ahora yo te digo que solo me quedan recuerdos buenos del Día de la Bestia. Y lo malo no era lo malo. Lo que pasa es que cuando es más reciente, pues... Cuando estás rodando a 6 grados bajo cero y llevas los brazos al aire... Yo es que estaba... Me acuerdo de Gales en una de las tomas... ¿Pero qué haces? Y yo digo... Me castañetaba los dientes y me llevó a correr. Dice, venga, a correr. Me estuvo corriendo ahí. Pero claro, a las 4 de la mañana en Madrid, pues... O sea, que allá además había como relente. Es que pasamos un frío. O sea, que era una cosa de frío físico. Pero bueno, luego lo pasamos... Y el tema del diablo, del ocultismo, ¿no os daba un poco de yuyu, de mal rollo? Yo, si te soy sincero, ni lo más mínimo. O sea, que no. A mí no me... Además, siempre... No sé por qué, salían dos o tres fotos mías de esas de Polaroid que había sobre mi cara como una mancha blanca, ¿no? Claro, uno que había puesto el dedo, ¿no? Claro, el carrete que estaba defectuoso. No, pero mira, está sobre ti, no sé qué. Dice, el diablo que viene... Yo sí que... A mí sí que me empezaba a dar un poco de yuyu, porque yo no creo que tenía absolutamente nada de miedo. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo... Que se ocupe de sus cosas. Pero es que cuando empezaban a decir cosas como esas, no, mira, las marquitas en la foto, la cama de no sé qué que se mueve, el otro que no sé qué, uno, un chavalito que venía ahí de figuración que me trae una estampa de la Virgen y ponía detrás una especie de exorcismo. Digo, bueno, pero, joder, esto va a ser... Bueno, ¿esto qué pasa? Luego te dicen, no, es que Pedro no... A Pedro Almodóvar, por ejemplo, le da yuyu y no la quiso producir. Bueno, ¿estamos todos locos? Es verdad que Alex, como... Todo el mundo empieza a escuchar alrededor que sí parece que pasa algo y no te estás enterando y dices, ¿soy yo el tonto o aquí pasa algo? ¿Por qué no me dijiste que tú no creías en esto nada? ¿No hubieras animado mucho? Yo pensaba que tú tampoco creías. Y sufriendo. Lo que tú era más grave, vestido de cura es... Bueno, pero la verdad... Ofendías a Dios y al diablo. Mira, mira qué bien está, no ha pasado nada. No, me acuerdo que iba un día, además, por el retiro con Alex y nos encontramos con Tristan Breaker, que justo había dicho en un programa, en un programa de Pepe Navarro, creo, la noche antes, decía, ese Segura es muy inteligente, pero que tenga cuidado porque el diablo se ha fijado en él. Entonces dije, Tristan, hombre, ¿qué pasa? Que me ha fichado el diablo. Y yo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero como que desvió la conversación. No, es muy gracioso, que es verdad que hay gente como... O sea, que es un tema... Hay gente muy supersticiosa, es cierto, Pedro Almodóvar produjo Acción Mutante, entonces Alex, lógicamente, por fidelidad, le llevó el proyecto este y no... No se ha fiado en pelo. No lo quiso hacerlo. Y sin embargo, fíjate que fue un éxito, un éxito enorme, y conectaste muchísimo con la gente joven, sobre todo, ¿no? No, es verdad que tuvo mucho éxito la película y yo, a pesar de haber participado en ella, o sea, que parece que es por ser uno de los implicados, pero me parece una película que hay un antes y después en cuanto a cómo la gente ve el cine. O sea, esa película enganchó mucho con la gente joven y de repente dijeron, esta película es española, me lo he pasado bien. Le he detrado ahí del cine español, sí que es verdad. No, 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 pero creo que sin el camino que abrió el Día de la Bestia no hubiera existido, pues, ni Torrente, ni Hérvaga, a lo mejor, ni los otros. O sea, que el Día de la Bestia, primero era un cine de género, que en España, pues, se ha hecho mucho, pero como que nunca ha sido muy popular. O sea, parece que nosotros, o sea, que pues tiene que ser dos tíos hablando en un cuarto, ¿no?, para, pues, dicen, joder, es que claro, ¿cómo vamos a nosotros a, como esa escena que se ve que Álex sale por la ventana con todos los cristales rotos, incluso lo del luminoso? Sí, sí, sí. O sea, que son efectos que, yo creo que Álex es un genio, o sea, que es un tío que tiene una visión, o sea, visualmente, rueda muy bien y luego, pues, se conecta muy bien con lo que quiere ver el espectador. Bueno, pues, hemos venido aquí a hablar de la película, de vuestras películas y de vosotros mismos, que sabéis que esto es lo peor que tiene la gran ilusión. Como muy bien sabes, Santiago, que es la cuarta vez que está aquí, Álex. Claro, a mí mismo. Yo no sé, Álex, si tú piensas que Santiago es tímido, porque todos nos queda mucho la cara, luego dicen, no, yo es que soy muy tímido. No, Santiago no es tímido, se esconde detrás de segura mismo y va lanzando sus pullas por ahí. Pero parece que no es él el que dice las cosas, parece que hay otro segundito detrás pequeño. Yo no existo. ¿Qué? Es una imagen. No, pero realmente, no es que sea tímido, es que me pone muy nervioso, o sea, me pone nervioso que hablen de mí. Sí. Especialmente bien, si hablan mal, no, porque me defiendo, ya está, o sea, tú me llamas perro, tal, y yo, o sea, eso hasta me pone cachondo, pero que empiecen a hablar gente, o sea, delante mío, que empiecen a hablar bien es que yo no sé qué hacer, porque qué cara se te pone, cara de gilipollas, que ya tengo bastante para que encima se me duplique. Bueno, contigo no vamos a correr ese riesgo. No, mira, exactamente. Entonces, de todas maneras, fíjate que hace 12 años, en el año 1990, se cogió una cámara, fue a Carabanchel preguntando a una serie de personas próximas, más o menos, bueno, del barrio, que si conocían, si sabían quién era Santiago Segura. Nosotros hemos recuperado aquellas imágenes de aquella encuesta hecha en 1990, y este es el resultado. ¿Cuál es Santiago Segura? Si me dices alguna película de él, a lo mejor te puedo decir si conozco alguna película de él. Relato hasta la medianoche. Pues mira, esa me suena un poco, pero no tengo mucha idea. O sea, no estoy en esto, en la vida moderna no estoy. Esa pregunta no está bien, hijo mío, que yo sé si entienden más. Sí me suena eso, sí. ¿Cuánto suena? Hace bastantes años que dejamos de ir al cine con la televisión, no lo absorbe todo, y no, no, no tengo ni idea de quién es, vamos. ¿Estás segura? Sí, un nuevo gordo que viene en el segundo. Eso pasaba hace doce años. Me acuerdo además que me costó mucho este niño este, Juanín, que era del bar. O sea, muy simpático, pero para decir la frase le costó muchísimo, ¿no? O sea, porque miraba hacia cámara, digo, no, tú como natural, como una entrevista. Sí, sí, natural, pero estás como agarrado. Y al final quedó bastante real. Pero es verdad que me hace gracia porque yo llegaba a la cámara, mi amigo Graciano iba con un micrófono y íbamos preguntando, ¿sabe usted quién es Santiago Segura? Y la gente, por no quedar mal, decía, sí, 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 me suena. No, nos dejaba una cámara en la mano y hacíamos... Y hacíamos locura, claro. Pues fíjate, doce años después, la diferencia, ¿eh, Álex? Hoy en día. ¿Cómo es? Bueno, para ti también, ¿eh? Porque doce años después, imagínate, han pasado todas tus películas, una serie de televisión. Claro, habéis pasado al estrellato, que lo notaréis. No sé si te hubiera ocurrido preguntar. Ah, bueno. Para Álex es peor, todavía, porque antes era suerte. No, Álex, hemos decidido ir a respetarle, respetarle un poco más que a ti, Santiago. Ah, me parece muy bien. Pero fíjate que doce años después, sobre todo por establecer la misma equivalencia, es decir, Carabanchel 1990, Carabanchel 2002, y este ha sido el resultado. Ahora, como no voy a saber quién es, de torrente. Un chaval, un chaval, un chaval, un tipo genial. Hombre, es un director de cine. Santiago, ¿siguro cómo no voy a saber quién es? El actor, será. Ahora viene un chaval acojonante, pero además es buena persona con todos. En todo el barrio, por lo menos conmigo y con los que hemos estado en el bar, siempre se ha portado bien, ha estado muy agradable con nosotros, nos ha dado invitaciones para el cine, nos ha regalado... Pero ya no vive aquí, ya se marchó. Decía que no se marchaba, pero se marchó. ¡Qué cabrón! O sea, se ha buscado el sitio... No, ya, jodió, no se va a estar aquí en el peruca, va a estar todo el día tomando raciones. De comer y eso, con las empanadillas, se volvía, con las empanadillas. Se ponía empanadillas morado el tío. Lo único, qué onda, que se dejó la llave del coche y le tuve que abrir yo el coche, esforzándolo en la cerradura. Sí, bueno, hablamos una vez con él, y nada, y le dijeron unas amigas mías que si podían firmar un autógrafo, y dijo que él solo firmaba autógrafos en partes homogéneas. Uy, muy travesillo, creo que era. Yo es mi hija la que vive ahí arriba, en el primero. Pero creo que era muy travesillo, con el hermano siempre. Por su físico, ¿te parece una persona interesante, atractiva? Sí, porque no, muy majete, muy atractivo, creo que sí. Hombre, físicamente es un poco desagradable. No es... se podría cuidar un poquillo más. No, le veo más atractivo intelectual. Personal, no. Personal, no. Hombre, tendrá algo, como todo hombre tiene su atractivo personal, ¿no? Sí puede ser atractivo, es que no tiene que medir un metro ochenta y ser rubio. Hay... hay otra cosa, hay que verle otra cosa, algo especial. Yo no lo encuentro mal, porque ya es mayor también, y el pelo hace mucho también, y él está medio pelado del todo. O sea, lo poquillo tiene largo, pero no está mal. ¿Santiago segura? Eh, tú, te mereces algo mejor que esto. Envía citados al 5517 y...